Uy 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 se le viene el grupo encima, atención los han cazado el Iowa, Iowa Herrera Sport, Iowa Herrera Sport Venezuela, atención el corredor marcado con el número 113, les hablo de Matthew Pellegrin en Río Revuelto, ganancia de pescadores, Matthew Pellegrin gana la etapa, campeón, 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 José Castillo de Venezuela, país de futuro. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos apoya, una etapa de verdad que yo pensé que iba a ser más tranquila, había un rival muy fuerte que era Snyder y nos atacó desde un principio, gracias a Dios pudimos jugar las fichas, planteamos una buena estrategia y terminamos campeones, gracias a mis compañeros un trabajo excepcional, quiero agradecer también a todos esos venezolanos que están acá en República Dominicana que nos apoyan. Quiero también darle las gracias a Multiespol Venezuela que es Multimarca, al señor Ramón Carretero, al señor Bruno Bucciarelli de Finarroz y a todos esos sponsors, de verdad que sin ellos sería imposible poder estar aquí y llegar a consolidar este triunfo. El año pasado quedé su campeón y es mi tercera vuelta y a la tercera fue la vencida. Música 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 Música